Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like. En el video número 3 vamos a estar hablando del aprendizaje, indagación, este income enfoque, recomendado para el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. La metodología recomendada es el aprendizaje basado en indagación, este income enfoque. Algo que vamos a encontrar aquí es que aquí se generan realmente preguntas de investigación y en la medida de lo posible se busca tener al final un experimento, un arquetipo, en fin, algo que favorezca la ciencia y la tecnología. Así que vamos a ver este ejemplo. Bien, aquí nos damos cuenta que a través del análisis de la realidad y el programa analítico de esta institución, la maestra encuentra la siguiente situación para generar un proyecto con indagación Steam como enfoque. Los estudiantes de segundo grado reconocen como animales, perros y gatos porque se encuentran abandonados, pero no son los únicos que existen en nuestra comunidad. Por lo tanto, el propósito que ella genera es que los estudiantes observan y describan los animales que viven en su entorno y profundicen en aspectos que le causen curiosidad. Los contenidos que encontró de este campo formativo que va a atender con este proyecto son la exploración de la diversidad natural que existe en la comunidad y en otros lugares, los saberes numéricos como herramienta para resolver situaciones del entorno en diversos contextos socioculturales, y los PDA son, observa y describe en su lengua materna animales de su entorno, cómo son, cómo crecen, dónde viven, qué comen, los cuidados que necesitan y otros aspectos que le causa curiosidad. También usa números con distintos propósitos y en distintas situaciones. Dice en orden los números que conoce y gradualmente amplía su rango de conteo. Cuenta objetos y elementos de su entorno. Ella considera que va a trabajar el eje articulador de pensamiento crítico porque busca romper con esta idea de que es normal o esta idea normalizada de que está bien que los perros y que los animales no tengan un hogar. Para ello, la maestra propone a manera de pregunta el siguiente proyecto. ¿Todas estas plantas y animales viven aquí? Ella lo establece en un escenario comunitario debido a que las mascotas y las plantas se van a retomar del análisis de la localidad. Propone 20 días y como producto tendrá un flick book. Bien, entonces vamos a identificar de qué trata la primera fase del aprendizaje e indagación Steam como enfoque. El primer paso e introducción al tema. Aquí se introduce al tema, se rescatan los conocimientos previos para intercambiar ideas sobre la problemática, problema, situación o tema que se va a abordar. Vamos a ver cómo lo plantea la maestra. Bien, la maestra propone las siguientes actividades. Conversar con los estudiantes sobre la siguiente situación. En nuestra colonia existen muchos perros y gatos. Algunos de ellos son parte de las familias y reciben los cuidados necesarios, pero otros se encuentran en la calle y nadie los cuida. Busca escuchar las participaciones de los estudiantes sobre esta situación. Ella lo plantea de manera grupal, una sesión, los recursos serán el pizarrón y la evaluación será a través de las participaciones de las y los estudiantes para identificar la situación de la cual se parte y los comentarios en torno a la misma. En la fase número 2, diseño de investigación, aquí se plantean maestras y maestros estas preguntas de investigación, estas preguntas que a lo largo del proyecto vamos a analizar, reflexionar. Algunos ejemplos que te pueden servir son ¿Por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué características tiene? ¿Qué debemos aprender? Y se busca elaborar una breve explicación inicial. Es importante que generalmente el maestro lleva unas preguntas que buscan generar estos procesos de desarrollo de aprendizaje, pero es importante también que los estudiantes participen en la construcción de más preguntas. En el diseño de la investigación, la maestra propone lo siguiente. Establecer con los estudiantes las preguntas que guiarán el proyecto. ¿Cómo podemos observar los animales que hay en nuestra comunidad? ¿Cuántos animales son cuidados y cuáles están abandonados? ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas de cuidar a los animales? Y vamos a escuchar sus respuestas a estas preguntas con la finalidad de identificar una explicación inicial. Esto es de manera grupal, puede ser una sesión, pizarrón y conversar sobre las preguntas que guiarán el proyecto. Aquí también tú puedes agregar, escuchar las preguntas que surjan de la curiosidad de los estudiantes. Vámonos con la tercera fase. La tercera fase se denomina organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. Aquí se busca establecer conclusiones a partir del análisis, organización de información, sintetizar ideas y aclarar conceptos. Yo te lo quiero poner de una manera más fácil para que lo podamos comparar con otros niveles educativos, ¿ok? Si bien este ejemplo es de preescolar, en los libros de texto de primaria, por ejemplo, están organizados de la siguiente manera. Pregunta y actividades. Segunda pregunta y actividades. Tercera pregunta y actividades. Esto permite que el estudiante recuerde qué es lo que buscamos aprender o investigar y las actividades nos van a llevar a esas conclusiones o hallazgos de la pregunta número uno. Después, pregunta número dos, actividades, conclusiones y hallazgos. Pregunta número tres, así sucesivamente, según el número de preguntas que plantees. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos en pantalla la fase tres, organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación. La primera pregunta que habíamos planteado, maestras y maestros, fue ¿cómo podemos observar los animales que hay en nuestra comunidad? Aquí van a dialogar con los estudiantes sobre cómo podríamos observar de mejor manera los animales que hay en el trayecto de la casa a la escuela. Van a elaborar en hojas un álbum de dibujos de los animales que observen que viven en la calle y también aquellos que son cuidados. Todo eso a través de las siguientes preguntas. ¿Cómo son? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Cómo viven? ¿Qué cuidados necesitan? Esto lo van a hacer de manera grupal, tres sesiones de trabajo, pizarrón, y van a dialogar sobre las posibilidades de observar y describir los animales del entorno. También, con ayuda de sus tutores van a realizar el álbum de animales al salir de la escuela. Van a conversar sobre los animales que encontraron y con apoyo de sus dibujos van a describir cómo son, dónde viven, qué comen, los cuidados que necesitan. También van a platicar sobre los animales más frecuentes y los menos frecuentes según la ubicación donde viven. ¿Hay algo en que se parecen los perros de la calle? ¿En qué son diferentes los perros de la calle a los de la casa? ¿Te parece justo que unos perros estén en la calle y otros en la casa? Si te das cuenta, estas actividades estimulan el pensamiento crítico y también encontramos actividades que favorecen la disciplina de matemáticas, todo esto dentro del campo formativo de saberes y pensamiento científico. La maestra lo propone de manera individual, álbum de animales, y la evaluación será, describe los animales de su entorno y las preguntas planteadas en el álbum, y también reflexiona en torno a las preguntas planteadas. La segunda pregunta de esta fase es, ¿Cuántos animales son cuidados y cuáles están abandonados? En plenaria van a pegar los animales que dibujaron en el pizarrón según su raza o tipo, primero los perros, luego los gatos, etc. Con ayuda de su maestra, asignen el número a cada animal, por ejemplo, gato 1, gato 2, gato 3, con la finalidad de favorecer el conteo e identificar cuántos gatos, por ejemplo, encontraron. Esto mismo se realizará con los demás animales encontrados. Va a ejercitar el conteo de objetos con actividades en su libreta. Esto será de manera grupal, tres sesiones, pizarrón y dibujos de los animales, y la evaluación es, cuenta objetos y elementos de su entorno, cuenta de manera oral los animales según su raza, y actividades de conteo en su libreta. También propone para esta segunda pregunta las siguientes actividades. Elaboren un pictograma con los animales y establezcan el número de animales encontrados en situación de abandono y aquellos cuidados. Expresen de manera oral la cantidad de animales en cada situación y reflexionen sobre ello. Copien el pictograma en su libreta. Esto será de manera grupal. Tendremos como recursos pizarrón, dibujos de animales y libretas, y la evaluación se centrará en elaborar en conjunto un pictograma y también que cuenten los animales del pictograma. La tercera pregunta que planteamos fue, ¿Cómo podemos sensibilizar a las personas de cuidar a los animales? Dialogen sobre cómo podemos sensibilizar a las personas del cuidado de animales. Y también un punto importante es comentar si saben que es un flickbook. Generalmente no todos los estudiantes saben que es esto. Se realizará en equipos una sesión, pizarrón, y la evaluación es, escucha las respuestas de los estudiantes sobre las preguntas planteadas. En la fase 4 presentación de resultados, lo que se hace es presentar los resultados de esta indagación y construir respuestas a estas preguntas de investigación, a esta necesidad que encontramos al inicio de este proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Escuchen la explicación de la docente sobre cómo elaborar un flickbook. Seleccionen por equipo un animal de los que se encuentran en situación de calle o abandono. También aquellos elementos observados y que busque sensibilizar al lector. Van a elaborar un flickbook y van a presentarlo a padres de familia. También van a generar copias y distribuirlo en la comunidad. Esto lo hacen en equipos, en cinco sesiones, tarjetas blancas, colores, clips, y la evaluación puede ser, escucha la respuesta de los estudiantes sobre las preguntas planteadas. Y nos vamos con la fase número 5 que es metacognición. Aquí, lo que se busca es reflexionar sobre el proceso de planeación, lo que realizamos, lo que aprendimos, generar este proceso de autoevaluación y autoreflexión. Vamos a ver el ejemplo de la maestra. Fase 5. Metacognición. Reflexionen sobre los hallazgos de las preguntas planteadas al inicio. Expresen de manera oral sus conclusiones. Con ayuda de su maestro, escriben las conclusiones en su pizarrón. Copien en su libreta. Con una lista de cotejo de carita feliz, triste y pensativa, evalúen su participación en el proyecto. Esto lo piensa la maestra en equipos, dos sesiones, pizarrón, lista de cotejo, y en la evaluación, comparten sus conclusiones con base en las preguntas del proyecto. Escriben sus conclusiones y se autoevalúa de manera honesta. Espero maestra y maestro que este video te haya gustado. Recuerda que en el siguiente video vamos a estar hablando del aprendizaje basado en problemas recomendado para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Así que si este video te gustó, dale like, comparte, suscríbete y yo te leo atentos en los comentarios. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!